Seguimos en el centro de Seattle haciendo un city tour en un tranvía acá vienen los pasajeros del fondo los que hacen ruido siempre y se portan mal centro de Seattle para el otro lado en el centro de Seattle en el tranvía hay una guía que está relatando el recorrido en la cultura de Seattle ¿quién? un trollebu como los de Córdoba capital centro un pedacito del centro de Seattle un pedacito del centro de Seattle que están conmigo